¡Están listos chicos! ¡Sí capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí capitán estamos listos! Tranquilo Bob Esponja, que la aventura electoral sigue en las memorables de la semana Y sí, siguen los bailecitos Esta el de los sin gracia, la alcaldesa que ofrece agua desperdiciándola En mi gobierno, lucharemos por tener agua ¡Alcalde, queremos agua! El de esta parroquiana de viva Y no podía faltar el clásico norteño Y todos en TikTok Porque TikTok es la nueva televisión Así que si usted pierde su tiempo en los foros de Alba Visión ¡Auch! Bueno, Suri dice que ganó el foro Eso en 1990 hubiera sido excelente En el único lugar donde sale ganando la candidata Es en la lotería de barrio La corona La sirena El gallo La presidente Lotería Y es que no levanta ni con la ayuda de la cubana Tengo, nos unimos y somos cuatro huevos Y estos cuatro huevos Le vamos a decir a Guatemala la verdad Luego de que el NetCenter fracasara Con levantar la candidatura de la Z No quedó más que recurrir A las artes oscuras De Sandra Potter Esa mujer Aparte que es bruja Sí, activó a todos los brujos del país para atacarme Pero Dios está conmigo Y a mí no me entra la brujería Le están ofreciendo Millones de quetzales A los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Para que cometan un dictamen que no es legal Y saquemos a los corruptos de siempre y de toda la vida Un llamado a la comunidad internacional A la Unión Europea A los derechos humanos internacionales A los mismos Estados Unidos A que nos ayuden Hay que llamar a Spiderman A Hulk A los Vengadores Y a todo Wakanda Porque se viene el amparo Resulta que Valdison Que había estado muy calladito Dice que las asambleas de prosperidad ciudadana Son fake, falsas Y ahora el futuro de Pineda Y de Suri Está en la CC El que se muere por salir a batear Y pide que lo dejen participar Para bajarle votos a Pineda Es Bobby Arzu Nosotros ya apelamos desde el sábado A la Corte de Constitucionalidad Es la última oportunidad que tenemos Ya no hay más Si aquí nos dicen que no Pues ahí se quedó No vamos a participar en las elecciones Pineda anda de capa caída Primero porque le quitaron a Mechito También te dice la vieja Y que la gran puta Que hasta sin comer Me andan llevando ¿Quién sabe el hija de puta? Todo por decir malas palabras Luego lo cachan maltratando a la PNC Sí, son una mierda Y así que Corrumpió mal desgraciado Ya, si de plano la CC Le anula la candidatura a Pineda Bien podría dirigir a los profesores Los maestros lo adoran Fácil Podría ser el próximo líder magisterial Ah, no, 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 no Tampoco Porque ese puesto ya está ocupado, chavo Y todavía ahí se fue a meter un cabrón Presidenciable Ahí a la movilización Y un montón De compañeras y compañeros Y se les puede llamar así Tomándose fotos con el otro niño Puta madre No tienen vergüenza Y mientras tanto La verde sigue de peleonera La Zeta le prende velas A los magistrados de la corte celestial Porque nada está seguro En esta carrera presidencial Puede que en cualquier momento Salga una sorpresa ¿Cómo? Como cuando el policía Te encuentra la coca Pero es de dos litros Sustos que dan gusto Sigan bailando al ritmo que les toquen Y si usted tiene su futuro En las manos de la corte de constitucionalidad Por favor, no se enoje Les saluda Ben Keichin